Esperaba verte, es cuestión de tiempo Me dije a mí mismo como aquella vez Me costó olvidarte, nunca nadie supo Lo que un frío invierno puede hacer en mí Postergué mi risa y escondí mi aroma Ya noté otro tanto a la soledad Esperaba verte, ya no hay excusa Que detenga el paso de mi torpe andar ¿Por qué no encuentro verdades para creer? ¿Por qué no encuentro mi sueño para vivir? ¿Es una imagen confusa o es la realidad? Entendí que el tiempo no es un buen aliado Si tus sueños no me pertenecerán Solo al recordarte pude contenerlo Yo lo entrego todo por tenerte aquí ¿Por qué no encuentro verdades para creer? ¿Por qué no encuentro mi sueño para vivir? ¿Es una imagen confusa o es la realidad? ¿Es una imagen confusa o es la realidad? Solo encuentro historias para juntar Solo encuentro historias para juntar ¿Por qué no encuentro写 Bass? ¿Por qué no encuentro 92 después, debe ofender mal problema? ¿Por qué? Gracias por ver el video.